Este 22 de marzo se viene la primera feria gastronómica de Semana Santa. Podremos disfrutar más de 12 platos y un sinfín de variedad, por supuesto, de opciones para toda la familia. Nos encontramos, por supuesto, con nuestro invitado desde la ciudad de La Paz, don Gabriel Fernández. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Gonzalo. Acá presentando parte de las audiciones que damos en la Semana Santa. Bueno, quiero que nos cuente los horarios y de qué fecha se viene esta primera feria gastronómica de Semana Santa. Bueno, estamos organizando una presentación de lo que es la primera feria de la gastronomía de la Semana Santa. Tratando de revalorizar también esa tradición tan importante que se ha realizado en nuestras familias y en los vecinos. Bueno, tenemos acá las masitas tan tradicionales, los postres, los 12 platos también que se intercambiaban muy tradicionalmente el Viernes Santo. Después de hacer un ayuno jueves y viernes y esperando la resurrección de nuestro Señor, pues en familia se compartía todo esto y los vecinos también intercambiaban estos platos. Entonces, queremos revalorizar esta tradición. Bueno, estamos viendo ahí un montón de opciones dulces, ven acá por Dios, qué cosa más rica. Gabriel, ¿me puede decir más o menos los precios de estos productos, de estas recetas que la gente puede disfrutar en la feria? Bueno, tenemos las dulces empanadas como son tan conocidas, la llaga de Cristo. Ya. Está el pan de la última cena, están los postres y cada uno va a estar a precio módico. Tenemos dos bolivianos cada una de las masitas. Los platos también que se van a ofertar este domingo 22 en la Plaza Camacho, donde justamente van a poder degustar de esa tradición tan enraizada en la Semana Santa en nuestro país. Gabriel, ¿vamos a repetir de nuevo el lugar, la dirección, por favor, esta espectacular feria para que la gente le pueda personar? Bueno, nuevamente invitamos a todo el público paseño, a nuestros turistas del interior y del exterior que puedan visitarnos el domingo 22 de marzo en la Plaza Camacho a partir de las 10 de la mañana. A partir de las 10 de la mañana, este 22 de marzo, queda la invitación hecha para que la gente pueda disfrutar de esta primera feria de Semana Santa. Me encanta. Espero, Gabriel, que esta feria ya se haga tradición para que todos los bolivianos podamos disfrutar de un sinfín de variedad de productos para nosotros mismos, por supuesto. Esto es boliviano y hay que apoyarlo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la entrevista. Bueno, en el próximo enlace vamos a ver un poco más de variedad de productos y nos vamos a ir por los salados, que es lo que más me gusta. Vamos a seguir hablando con usted, Gabriel. Volvemos a instante. Muchas gracias. Estamos entonces en contexto.